Entonces de ahí ya, bueno, pasa el, como se dice, pasa el tiempo, bueno, Copelia, 8 años dice acá, de la muñeca Copelia, y después como tú estabas comentando, ¿no?, del ballet municipal dirigido por Lucitelli. A los cuantos, bueno, a los cuantos años ya es que se empieza a estudiar ballet, para la gente que no lo sabe, porque es muy niña, creo, ¿no? Sí, a los 6 años, ¿no?, 6, 7 años entro a la escuela de Lucy, Lucy es mi guía, ¿no?, y yo le agradezco muchísimo todo, ella me ha enseñado mucho de lo que, gracias a ella, he aprendido tanto. Claro. En la realidad la admiro muchísimo, y Lucy fue mi primera maestra. Y ha sido primera tú bailarina del ballet municipal de Lima. Y a ver, vamos a escuchar a ver qué piensa ella de ti. Bania estaba muy chiquita cuando vino acá, tendría unos 7 años, tal vez 8, y la trajeron sus papás, querían que les dictara clases de ballet. Desde chiquita sobresalía mucho con los saltos, sobre todo, tenía un salto formidable. Siempre hemos dicho que tenía un salto de hombre más que de mujer, porque tenía mucha elevación. Muy dedicada, siempre respetuosa, nunca tuve ningún problema con ella. Y una chica muy inteligente que captaba bastante rápido todo lo que se le decía. Y muy trabajadora ella, siempre muy consciente con el trabajo. Fuimos con un grupo de chicas, de alumnas acá, de chicas y chicos, porque también estuvo José Gregorio Urrutia. Y allá en el Cubalé, una maestra de niños, para una función, hizo una coreografía especial para Bania y José Gregorio Urrutia. Y fue muy lindo, porque eran chicos que venían de otro país, de fuera, y les dieron el papel principal a ellos. De manera que fue bien emocionante, digamos, ¿no? Como bailarina ha participado prácticamente en todas las obras. Como primera bailarina, la recuerdo mayormente en Don Quijote, que fue lo primero que ella hizo como primera figura. Y en Romeo y Julieta, en El Corsario. Bueno, Bania, quisiera felicitarte por todo lo que has logrado. Y decirte que debes seguir adelante y que nunca desmayes, por más que tengas problemas en tu camino. Siempre hay que seguir adelante. Te mando un abrazo con todo cariño. ¡Bravo! Bueno, a ver, yo te voy a leer una carta que te ha enviado un señor, a ver, no sé si lo ubicas. Dice, comencé a trabajar con Bania Macías cuando ella tenía 13 años. Desde el principio se notaba que ella tenía buenas cualidades para el ballet, un gran salto, buen giro, flexibilidad y sobre todo, una sorprendente fuerza interior y un gran deseo de bailar. Con Bania siempre nos hemos entendido muy bien, lo que es muy importante para trabajar juntos. Ella absorbía rápidamente todo lo que le explicaba y enseñaba. Hemos trabajado mucho en su técnica y la limpieza de los movimientos. Dice, maestra. Pero, déjame, porque este es un goce ya mío. Ajá, ya, ahorita lo decimos. Hemos trabajado mucho en su técnica y la limpieza de los movimientos, pero siempre teniendo en cuenta que no era un fin en sí mismo, sino que iban a servir para la encarnación de personajes en las obras que iban a venir. Lo que permitió que Bania se convierta en la primera bailarina de la compañía del ballet municipal. Lo que distinguía a Bania era su capacidad de interpretar tanto personajes líricos como dramáticos. Por ejemplo, el ballet del lago de los cisnes es un ballet extremadamente complicado para la bailarina, pues en la misma obra debe interpretar dos papeles diametralmente opuestos, que son los de Odette y Odile. Sin embargo, Bania siempre actuó en ese ballet de manera brillante. Cuando el coreógrafo ruso Boris Miakov trabajó en la puesta en escena del ballet Blancanieves y los Siete Enanos, en el que Bania interpretó el papel de la madrastra, Miakov quedó sorprendido por la pasión con la que actuaba, el dinamismo de sus saltos y giros que realizaba interpretando su papel. Cuando regresó a Moscú, Miakov escribió un artículo para la revista especializada Valer Russo, que nunca había visto una mejor interpretación del papel de la madrastra de aquella realizada por Bania Macías. Hasta ahora, lamento mucho que Bania haya terminado su carrera de bailarina clásica tan rápido, pero me alegra saber que ella ha creado su propia compañía y que a través de esta ha ayudado a muchos jóvenes a encontrar su sueño. Yo le deseo los mayores de los éxitos en el camino que he escogido. Bania, yo creo en ti, tu maestro, Mijael Koukadev. Koukadev. Ay Dios, me mataron con eso, me mataron, me mataron. Esa es la carta y te la entrego, por favor, porque la he mandado vía correo, vía mail, que le llaman, bueno, y sí pues. Mi maestro es todo, o sea, guau. Ay, mamita, lo digo yo. Y bueno, mientras Bania se seca las lágrimas, mientras las enjuga en ese vaso de cristal, que yo también voy a brindar un poquito de agua fresca contigo. Vamos con esta música para dar mucha fuerza a este programa aquí en Cántame Tu Vida. Estamos con Bania Macías. Venga. ¡Guau! ¡Buenos tiempos! Yo que Lala... ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! ¡Buenos tiempos! Rupas modernas, ansiate ser mejor, controlan a nueva migrante, cosas nuevas siempre serán mejor, que el ritmo lento del aire. Si te animas a buscar tu vida, un nuevo día con más alegría. Ya no importa lo que disfrutaste, ahora solo quieres renacer. Y los buenos tiempos se llenaron de gloria, se fueron con historia Y los buenos tiempos se fueron recordando, se fueron disfrutando desde aquí Y los buenos tiempos se llenaron de gloria, se fueron con historia